Continuamos con The Gunk, este video game que está divertido, no? Cuanto menos. Y quería hacer mención a algo, pero bueno, nos vamos a esperar un poquito. ¿Qué nos dice? Vale, ten cuidado ahí fuera, lo típico. Vale, lo que quería decir es que, por lo visto, este estudio que ha hecho este juego, es el primer juego que hace en 3D, así que ni tan mal, no? Ah, y el tema de la aspiradora esta, que en el episodio anterior hice comparación con Luigi's Mansion, con Splatoon, con un montón de cosas, pero no caí con el Miniscap. Ah, pues acordáis que en el Zelda Miniscap teníamos una especie de botijo que aspiraba cosas. Pues esto igual. Vale, pues nos vamos a tirar de aquí y vamos a volver a las ruinas alienígenas, que es donde nos quedamos en el episodio anterior antes de regresar aquí. Ah, no, pero bueno, espérate, espérate, espérate. Vamos al campamento, porque no sé si al final pillamos mejoras. Creo que sí, ¿no? De todas formas, siempre es bien chequear. De aquí nos faltan materiales, pero bueno, tenemos varias cosas, ¿no? ¿Esto qué hace? Vale, esto disparaba, lo conseguí ayer. Y no lo hemos probado todavía. Así que vamos para allá, vamos a ello. E imagino que habrá que disparar ahí justo. ¡Bingo! Vale, a buenas horas, no te hagan las indicaciones cuando ayer estuve probando un pleno. Estuve haciendo testeos de la gráfica, porque ya sabéis que se puso un poquito demasiado ardiente, ¿no? El episodio. Y pues al final dije, bueno, aquí vamos a tener que tocar algo. Y lo que no sé es qué pasó. A ver, me dejan hablar, señoritas. Creo que lo que pasó fue que, sí, estábamos en 1080 y tal. De hecho, se nota un poco en el episodio, pero estaba reescalado a 2K. Y al estar reescalado... Eh, ¿por qué no avanza? Al estar reescalado igual, por eso se puso la gráfica un poco... Eh, ardiente, ¿no? Pero ahora mismo está más o menos en temperaturas normales. De todas formas, no sé en cuánto se va a poner, de aquí a 15 minutos. Así que mejor no abrir mucho la boca, ¿no? Vale, vamos a escanear esto. Las puertas. No me estoy enterando de ni pedo de lo que están hablando estas chicas, pero bueno. Disparamos aquí. ¡Berryway! ¡Bum! Esto se puede escanear. Vale, tenemos que agarrarlo en movimiento. Esto es nuevo, ¿no? Vale, sí, todo lo que tú quieras, pero yo me quiero salir de aquí. Vale, yo me vuelvo para atrás porque quiero escanear esto. Vale, sí, se escanea. Ahora bien, ya podemos disparar a los enemigos, ¿no? Tiriririririri, tiriririrí, latún. Vale, los disparos le han hecho entre poco y nada, ¿no? Bueno, pillamos restos alienígenas. Vamos a pillar esto también. Tenemos el cagarro volador. aquí viene el otro, y no los chupabas, vale pues gg vale más fibra, siempre viene bien vale, ahí tenemos para poner una bolita, que a saber dónde está, no hemos visto bolita por aquí vamos a ver si encontramos alguna, nos sube aquí, what the fuck, y por aquí tampoco aquí sí, no, o está muy alto, casualmente está muy alto, vale aquí la tenemos pillamos bolita y gol me da un poco de rabia el que tarda en respawnear esto, o en spawnear y no te puedas subir de una vale, estoy mirando la temperatura de la gráfica y está yendo todo guay como debería ir, ahora bien como se pondrá en 20 minutos vale, entramos por aquí el juego está buenardo y no dura mucho, vale, o sea que no os preocupéis los que esperéis Zelda o cualquier otro juego pues espero mucho, van a ser 4 episodios, no más ostras, y esto que es ah, esto explota si parpadeas que explota ah bueno no hay resuidos por aquí vale, pues tenemos una bomba es la bomba vale, se ve que flipas el videojuego, eh a ver, es que a mí a este tipo de munditos con mucha vegetación y tal así colorido que te recuerda al Banjo-Kazooie, al Donkey Kong 64 a los buenos tiempos gaming por cierto, Pokémon Stallion me lo jugaría quería preguntaros también si os molaría ver Pokémon brillante y Zelda Link's Awakening pero ya haré encuestas primero quiero acabar los juegos que tenemos empezados que no son pocos y luego ya haré encuestas pero bueno, ya os voy poniendo ahí un poquito de spoiler de lo que se va a venir al canal por cierto, preguntaba Ezequiel que es suscriptor del canal desde hace, que soy yo 200 millones de años que seguramente íbamos a subir en Mayor Asmask 3D Randomizer y es que no existe todavía ya lo expliqué en el video no se ha enterado el pobre man hostia vale me ha reventado ah hay que ponerlo ahí bueno, igual demasiado cerca, ¿no? pero bueno, funciona quiero probar aquí porque esto también parece escombros aunque parezca que no pero bueno antes nos ha explotado uno en la boca y no ha pasado nada vale wow, por ahí oh, fuck vale, perfecto esto lo hemos escaneado no, ¿verdad? remolacha alada remolacha alada vale, por aquí tenemos camino por aquí camino por allá pero por ahí no se puede pasar F F vale por lo menos la gráfica está estabilizada lo cual me alegra creo que nos hemos saltado camino secundario pero nevermind no fibra no sé qué materiales hacían falta para a ver, a ver para la mejora que hemos visto antes anda, mira se quita el cagarro con las bombas y las bombas explotan antes si las disparas claro vale por ahí ha quedado cagarro ahí está ole vale vale pues la bootings let's go vale ya nos están dando pistas como como a bobos quizás si disparo a eso explota vamos a hacer caso y esta donde nos lleva concretamente por aquí esto no sé si es principal si es secundario yo voy y vamos viendo vale por ahí qué cosa vale es disparando me tengo acostumbrado a la nueva mecánica pum ahí está un pum y otro pum vale y ahí aparece una lengua de estas yo llamo lengua pero si es una planta que hace sus veces es de efecto lengua anda mira vale tenemos que pillar esta buen timing no vale eso está roto pero quiero bajar aquí a ver qué hay curiosidad vale vale por aquí hay otro o sea what the fuck hay alguna otra que pueda pillar por aquí no la verdad se va a tocar que subir otra vez pillar una o hacerlo desde arriba a ver no mierda ahí lo llevas vale vamos a ver qué hay por ahí no sé si será secundario tiene pinta de ser secundario la verdad pero tampoco me extrañaría que fuera el principal y esto por aquí ah bueno pura fibra ¿no? y hierro hierro escasea más ¿no? creo esto no aspira bien pues nada era solo para esto lo cual vale sí puede ser útil pero no sé hasta qué punto vale ¿por dónde era lo principal? por aquí hay que tener cuidado con esos saltos porque este juego ya sabéis los saltos pichipicha toma vale secamos esto esto no tiene buena potencia no está chupando bien esto baja ahí lo llevas vale pillamos esto un poquito de chatarra alienígena eso era metal no me lo creo vale ¿y con esto qué haríamos? vale imagino que hay que activar esto primero y eso será el camino principal vale primer puente de tres lo pillo así que lo he dicho Zelda Ocarina of Time 3D Randomizer lo traeré pues cuando vea bastante más apoyo hay algunos juegos que voy a subir si o si porque me gustan y otros pues dependerá de vosotros la frecuencia ya sabéis cómo va xd vale por ahí es para retroceder ¿no? no o si por aquí ya hemos estado pero no hemos ido por aquí vale de aquí es de donde venimos entonces ¿de qué me sirve este camino? para regresar y ya está pero por aquí ya hemos venido también OMG habrá que ir por ahí abajo ah pues no tiene que ser por aquí por nariz igual hay otra ruta por el otro lado que puede ser por aquí puede ser tal vez maybe por aquí por aquí tiene pinta que es regresar al principio sí ahí están las bombas etc aquí hemos roto esto esto lo ha activado la verdad anda mira seguramente nos hemos saltado otra tiene que ser por ahí esto ya no me suena vale esto es para recoger hierro bueno meta el cual nos sirve igual es por aquí esto ya no me suena esto para qué lo voy a arrancar vale para lanzarlo aquí como es obvio fijaros que es simple el juego y me atasco es peggy 3 no creo a ver esto lo he chequeado sí un poquito de orgánico vale aquí tenemos otra puerta pero quiero mirar por aquí a ver qué hay hay podredumbre de gunko de mocos de caca nueva ubicación vale como pilla que no a 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 que solo se me ocurre disparar a 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 habrá que ir por ahí seguramente madre mía ya me equivoco de los controles esto nada vale esto habrá que aspirarlo seguramente nos habíamos pillado una mejora para que esto absorba más rápido y no sé qué pues no parece vale vamos por ahí vale vale ahora sí pillamos esto y lanzamos lebron james vale camino único bueno hasta que deja de ser único ha hecho pimbo la ahí abre vale vale por ahí hay cosas vale se puede bajar por aquí y a su vez te indica también puedes hacer esto vamos a ver que hay por aquí más tierra o metal 7 8 de metal worth it mierda mierda ostras y me pega Bueno, si todo lo que tú quieras, pero yo voy a ir pillando cosas. ¿Esto dónde lo tiro? Bueno, me he enterado de entre poco y nada. O juegas o lees los subtítulos. Se ve que flipas esto, eh. A ver, cállate, que quiero hacer... Luego una captura para que se vea bien fresco. Buah, increíble. Oh, un cagarro. Unflashing cagarro. Vale, era por aquí todo el rato. Pero yo quiero investigar lo secundario. Aunque igual no hay tanto secundario. Por aquí hay de secundario que se puede sacar. Caminito este de aquí. Con cinco de fibra. Y poco más, ¿no? O sea, subes aquí. ¿Aquí qué hay? Nada. Esto no se puede escanear y eso tampoco. Esto imagino que tampoco. Ah, bueno, que ya estaba. Pues nada, ya estaría. Eh, no estaría del todo. Vale, ahora sí. Avanzamos. Ojo. Vale, suqueamos a estos man. Estos trozos de caca voladora. Ojo. Y esto ya es el último, ¿no? Y allá, al fondo que hay. ¿Veis ahí a la derecha? Que hay como una puerta. Igual ya hemos estado, eh. Sigue la señal. ¿Qué señal? Aquí no se engancha por algún motivo. Bueno, imagino que será cruzar los puentes y ya está. Sin más. ¿En serio con ese saltito se cae de boca? Vale, cruzamos todo esto. ¿Esto qué es? Esto es el lago de la putrefacción del Lelton Ring, gente. Aquí ponemos otra vaina de estas. Y con esto ya podemos volver al acampamento. Y con esto ya podemos volver al acampamento. A por cositas que mejorar. Bueno, a mejorar cositas, mejor dicho. Vamos a ver. ¿Qué tal ahora? Vale, aquí podemos pillar esto. Lanza una descarga de plasma capaz de paralizar a las criaturas de Goon pequeñas. Modifica el cañón. Esto igual me vale tres kilómetros de verga, ¿no? No voy a gastar materiales en algo que me parece absurdo, la verdad. Deja de darme en la chapa, señora. Vale, lo que sí que veo es que hay mucho, mucho cacote por ahí. Pero bueno, let's go. Ah, por cierto, le he bajado un pelín el brillo, porque la idea de este juego es que se vea así oscuro. En las cuevas, vaya. Si le subimos el brillo, pues pierde sentido. Como los Resident Evil. Si te pones el brillo al máximo y ves todos los zombies, pues al final, ¿dónde está el susto? Torre de Goonk. Ostras, tú. Ostras, que me quedo pillado, tú. Vale, pues por aquí, mucha caca. Me imagino que será avanzar, ¿no? Esto es demasiado caca como para aspirar todo. ¿Será por aquí? Era por aquí todo el rato. Ah, fuck. La cosa te puede matar en algún momento si te quedas ahí en medio de la cacuti. Vale, aquí hay tramos donde no hay putrefacción. O Bunk. O caca. Y te puedas curar. A ver, esto que no me gusta. Eso para empezar. Ya estaría, ¿no? Esto que es fibra. Orgánico. Ojo. ¿Veis? Como que pierde fuel y el aspirador. Vale, por aquí nada, ¿no? Muerte segura. Sí, tiene toda la pinta. Único camino es para aquí. A ver, cuidado, que paso. No veo ni mierdas. No veo. Ahora veo un poco. Lo que no sé es como no me ha matado, la verdad. A ver, deja de recrearte. Maldita caca. Vale, ya estaría. Por dios. Por dios. Eh, demasiado Bunk. Me voy a palmar. Seguramente. No sé, ha sido muy raro. Eso de no poder ver ni mierdas, aunque estés aspirando, no me gusta. Ay, ay, bien de fibra. Una fibra es una recompensa que te cagas. Badoom. Vale, por ahí hemos venido. Vamos por aquí. Ah, no, que ahí me he dejado hierro. O metal. Ese material escasea bastante. Ah, bueno. Nos vienen los de Bunk, estos. Bueno, a ver si esta vez no me obstaculizo toda la visión. Ay, Dios mío. Aquí, como deje de aspirar, me como una mierda, nunca mejor dicho. Es que succiona muy poco esto, eh. Debería tener más potencia. Esa frase es del pole, del chicken. No pain, no gain. Aquí me la estoy jugando, eh. Ah, bueno, es por aquí. ¿Y esto qué? Es como... Como si tirásemos de la cadena, ¿no? Y se va toda la mierda por los tubos. Y me cago en... No es malo. Vale, esto es pura fibra. ¿Energy Blast? Toda la gunk se desvió en un golpe. De acuerdo a los datos, lanzaste la lluvia. También se abrió mi camino. Puedo ver dónde viene la pipa de la tierra. Puedes, tienes que seguirlo. Quiero decir, ¿esto es necesario ir hacia allá? Vería a mí en Pumpkin o para el desafío. Ok. Vale, pero no puedo interactuar con la máquina esa. Digo yo. Vale, por aquí esto es para bajar, ¿no? Chilling. Sí, tiene pinta. Pues let's go. Hay que volver, ¿no? Imagino. Aunque me ha dado, no sé qué, el no interactuar con la máquina esa. Es que no se puede. Literalmente no se puede, pero bueno, si te ponen esto para bajar rápido. Ah, bueno. Tremendo hostión. Madre mía, qué torpe. Sí. Sí, hay que bajar. Aunque bajar es retroceder y retroceder es volver. Tremendo hostión. Super friendly game. Vale, hay que bajar más todavía. Este era el secreto. Ah, bueno, espérate. ¿Cómo pillo aquello? Dando toda la vuelta, igual. Ah, bueno, que las plantas no se pueden traspasar. Oh, fuck. Pues nada, que lo desmorcillas. Paso. Estamos profundo en la tierra. Pero el único camino arriba, es abajo. A ver qué hay por aquí. Y por el otro lado que hay. Un poquito de orgánico de tal. Esto también era metal, ¿no? Todo el rato. Siete. Ocho. ¿Y cuánto nos pedían de metal? 50 para la otra mejora. La cual hemos ignorado. Porque no parecía ni útil, la verdad. Nueva ubicación. Pasaje del cañón. No. 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 de modo ruseando un poco porque por aquí no parece que haya la gran cosa la verdad pero claro siempre nos vamos a estar dejando un montón de cosas opcionales imagino que lo opcional es lo que verdaderamente te da recompensas a la hora de luego poder mejorar las cositas y seguramente te puedas olvidar checkpoints por tema de de no explorar bien vale, aquí que hay de nuevo no hay nada nuevo hay esto, vale esto que hace recoge material alienígena para recuperar salud ah vale esto en las peleas está bien pues me lo compro y ahora me vuelvo sistema de viaje es muy de dark souls versus 3 al final son hogueras ya estás comparando juegos pero sí son hogueras y te teletransportas entre ellas bueno, como en todos los juegos ¿no? también vale, ahí podemos reventar eso a ver no hemos dicho que era allí vale, tienes suficiente rango lo puedes ver ah, no hemos pillado eso en serio como te pones las cosas a las esquinitas sin ángulo de visión porque tú haces así y te lo pierdes dame, orgánico hombre ahora sí posiblemente era metal todo el rato vale, por aquí abajo se puede bajar no, verdad esas plantas parecen nuevas ¿no? oh, wow este lugar realmente se abrió como un sistema de caves vale, necesitamos un peta bombas una bomba para reventar esto de aquí como es obvio si no, no podemos pasar vale, pero esto no parece que nos vaya a ayudar aquí sí hay materiales hay hierro me lo voy a llevar por supuesto pero ¿dónde está la bomba? ¿será en el techo? no parece, ¿no? pues nada en busca de una bomba ah, ahora no puedo regresar qué gracioso, ¿no? digo que no puedo porque por aquí no se ve para engancharse la típica barrita amarilla y si disparo sin más no, ¿verdad? ah, vale, está ahí fácil también es que es muy delicada para los saltitos porque hay saltitos de mierda que ya directamente ha muerto vale, hay que cogerlo al vuelo ahí lo llevas y no hay más camino por aquí ¿no? por ahí es de donde venimos opción A por aquí opción B por allá un poquito de metal y tal oh shit esto a donde nos lleva vale necesitamos esto ya lo podían haber escondido un poco más ahora que esto sea lo principal que tiene toda la pinta y lo otro era lo secundario bueno, da igual es que este sitio mola ah, bueno ya empieza a ver caca otra vez aquí hay como demasiada caca hemos matado una de dos ¿dónde está la otra caca? aquí y eso que era un enemigo un robot es que tiene pinta de que no hay que matar a esos bichos bueno, matar aspirar a esas nubes de caca y hay que limpiar todo esto aspiramos por aquí la caca todo lo que sea caca afuera me da todas las que no tiene alcance esto y fijaros que la hemos mejorado ahí aspirando mierda en serio no va a llegar vale ya más o menos está plantas donde que las aspiro me las chupo ah mira y esto no es un mecanismo super complejo no verdad simplemente era una palanca y disparito y disparito bueno pues casi mejor hay que tener diferentes eras las ruedas son ancianas pero la caca se ve muy nueva así que el dron vale esto tiene pinta de ser un ascensor de menas a mí por menas me viene a la cabeza pues lo que todos conocemos no hay en spain a vale ahí está el botón eso era metal esto ya lo hemos escaneado y esto que dice a ver quita esto hombre se puede ir por abajo igual no merece la pena no llego bueno tampoco voy a estar aquí tres horas rebañando todo no se ve ni mierdas pero así es como se tiene que ver el juego vale capítulo 5 no se cuantos mira los interruptores no se cuantos episodios son no tienen que ser muchos a lo máximo diría que 10 vale esto que tiene que ser en un orden específico irá por tiempo por ahí no puedo saltar habrá que dejarse caer por la ventilación pudiera ser si igual sí efectivamente vale voy a saltar primero pillamos esto bien uno dos tres vale no me dejo nada no en principio bueno igual me dejo los dientes en ese salto por dios vale he escaneado el puente pero quiero escanear aquello bueno whatever no vale esto que es un aviso de mi gráfica subida de temperatura peligrosa espero que no a ver checa este salto alejo y alejo bueno alejo no ha funcionado hay que hacerlo a lo clasic madre mía pero cuánto plataformas hay aquí oh dios esto va a ser duro madre mía plataforma ahí lo llevas igual por aquí no es el camino principal pero bueno igual sí no parece es lo mismo pero más alto vale esta no gira algo es algo vale podemos ir por ahí pum y eso es solo para un secretiño de metal dos cuatro por dios que poca potencia tiene esto vale ante eso y nada pues no había mucha diferencia este tipo de bolas no valía para para aquello no no a ver checate esto ole a la primera chaval vaya triple de canasta vale un poquito de caca ya tocaba si limpiaba así así si limpiaba así así si limpiaba que ya lo vi madre mía que lentitud no se puede potenciar la aspiradora de ningún modo seguramente sí pero vale ha aparecido camino secundario por aquí eso está muy bien pero el camino principal es por acá vale ya se abre eso todo bien y por ahí abajo nada no vale vamos guay más caca lo que me jode es que nada más que hay una lamparita no sirve de nada cuando hay caca o gunk como lo quieras llamar pues está limpiando y la tap la plaquita te va tapando la visión vale eso era una trampa porque nos vienen gunk de esos que se mueven por detrás veis no se ven ni mierdas y por allí hay camino y aquí una zeta vamos a ver así 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 rápido modo speedrun esto ¿a dónde va? pum más caca madre mía que hay por detrás bichos vale hemos pillado todo lo de de los restos alienígenas nos curen vida imagino que será worth eso nos cura lo cual es bien ha llegado el aspirador menos mal que es un juego cortito porque este concepto un ratito pues está bien aspirar la caca te lo pasas bien un rato pero si son 20 o 30 horas haciendo esto pues se va al cansa lo que pasaba con el platoon tenías un modo online que estaba divertido pero el platoon es un juego del que te cansas en en tres meses cuatro más fibra orgánico hay algunas plantas que daban hierro igual era raro pero bueno fibra para que hay más cosas así eso que es una hay un catalejo o algo para verlo más parece un bicho que va a lanzar láser pero bueno never mind no sé si el camino es por ahí o era por el otro lado ah no aquí cagué era por ahí todo el rato con nada limpiar cargarros ah bueno qué curioso ¿no? esto que hacer bueno mi teoría es cierta de que dispara cosas y eso es solo la tonta un poquito lo suficiente como para darnos tiempo para limpiar en la que arranca aquí no puede llegar ¿no? o sea igual sí hay en todo abajo ah bueno había que arrancarle la cabeza y ya está estamos avanzando un montón y no estoy guardando el cual está bastante mal oh fuck más cositas hay como que mucha cosa por aquí eso en principio lo que me serviría que ha roto no ha roto nada ¿no? ¿dónde habría que tirar eso? vale vamos a poner esto aquí a la pum vale no lo quiero usar ahora quiero primero rebañar todo vale y eso va a ser el camino principal ok mi pregunta es ¿para qué quiero la pelota esa? ¿veis? ahora mismo no tiene linterna y se ve como el culo y por aquí no me puedo enganchar ni nada ah bueno por aquí igual entonces esto no es lo principal ni mucho menos vale 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 chupamos aquí un poquito todo lo que sea sucar siempre es bien como hombre por dios esto que va a ser un laberinto ¿no? ah pues no tenía fin bueno igual no tiene fin madre mía pues bueno yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque una horita está bien para este videogame a no ser fijaros que buen sitio para dejar el episodio suele ser mierda suele ser los puntos de control y hemos visto uno y nada como ha seguido pues nada ahora os toca aguantarnos un rato más para ver como me desenvuelvo contra este man primero quito las cacas por dios los bichos ponme en paz cabrones eso explota no, ¿verdad? bueno, si no explota paso ahí, ahí suca, suca si suca toma, bubu y ahora te voy a matar por tonto ahí, ahí vale zona purificada y aquí donde estaba el enemigo ahora está esto ah, bueno la pregunta es ¿dónde va esto? ¿cuál es el objetivo de esta bola? ¿dónde hay que meterlo? a ver primero ah, vale ahí me voy a sucar todo esto miramos ahí bien aquí, aquí por lo que sea sigue habiendo caca aquí porque hay más caca eso para empezar y por qué vengo si no es camino principal por los loles ¿no? y las risas ya es por curiosidad a ver a ver qué pasaría si limpio esta caca que por cierto parecía que no se iba a quitar nunca ya puede haber materiales aquí esto es totalmente secundario todo para un poquito de fibra ¿really? bueno, pues me pierdo de aquí vamos a poner la bolita en el agujero jejeje la metemos bien profundo a ver si llego no vale, ¿y esto ahora qué? por aquí tal no me digas que todo esto era para pillar recursos en serio yo pensando que eso era la salida definitiva que esto y que aquello pero no que no hay ni una liana o algo para salir no sé qué raro en el sitio este igual se sale por aquí todo el rato tampoco tampoco tiene pinta ¿no? o sí vale, sí pues nada yo creo que lo vamos a dejar aquí sería un buen punto mirando hacia la putrefacción esta de Kunk y nada en el siguiente episodio imagino que ya más o menos estaremos cerca del final porque es un juego corto así que un saludo a todos cracks y hasta la próxima ¿no?